Soy Camila Escobar, presidente de Procafécol Juan Valdés y soy empresaria. Procafécol es una empresa creada en el gremio caficultor en el año 2002 con el objetivo de capturar el valor final de una taza de café en beneficio de los caficultores colombianos. Es una marca del Fondo Nacional del Café, es decir, de 540 mil familias caficultoras. Así que el impacto que genera Juan Valdés es directo en el sentido social, económico y ambiental. Mi gran consejo es que desde el empresariado impregnemos a la sociedad de optimismo, que continuemos realizando grandes apuestas por la población de Colombia y por nuestro país y seguir creando entre todos una economía abundante y una economía en crecimiento. ¡Gracias!